Animales que me vuelan la cabeza solo por el simple hecho de que existan. El tiburón boreal. Vale, a ver, es un tiburón de unos 6-7 metros que tiene pinta hasta de majete. Que tú le ves y tiene carita de ¡Ey chicos, queréis bajar a jugar! Pero lo increíble de este bicho es que vive 500 años. ¿Qué? Es el vertebrado más longevo del mundo. Que si tú capturas uno ahora, igual nació antes de que Cervantes escribiera al Quijote. ¿Qué? Y claro, tiene así como aspecto de piel de viejo. ¿Sabes este viejo que ha pasado mucho tiempo en Benidorm y le han salido como manchitas en la piel? Pues toma, el tiburón. Es un tiburón que se ha jubilado. Que se ha jubilado y ahora mismo está a gustísimo. Y por eso tiene pinta de majete y por eso no resulta en absoluto amenazante. ¡Ey chicos, queréis bajar a jugar! Y al parecer las aguas heladas pues ayudan a que el bicho pues viva muchísimos años. Pues un poco como Walt Disney, que si lo congelas pues no se muere. Y el bicho se mueve un kilómetro a la hora. Porque va relajadísimo. Va con el equivalente a ir con las manitas así cruzadas a la espalda dando un paseíto por las aguas heladas. Si es que es un señor mayor. Y tiene una cosa muy llamativa que sería lo más llamativo de todo si no viviera el bicho 500 años. Que es que tiene un parásito en los ojos que les come el ojo por dentro y les saca así como un rabillo. Que parece que tiene un tampón puesto en el ojo. Y entonces va el tiburón ciego perdido por la vida. Que va ciego, que no ve nada. Y va con un rabillo así haciendo... Y este parásito solo existe en los ojos de los tiburones. Porque patata. Porque la naturaleza es así. Porque hay un bicho que solo existe dentro de los ojos de otro bicho. ¿Qué? Y mira, no sé qué decirte. Pero este tiburón, que es así como marrón, que va a un kilómetro por hora y va ciego. Pues a mí la sensación que me da es como un zurullo a la deriva. Que va por ahí flotando a ver qué le depara la vida durante 500 años. Es una vida que cuanto menos parece aburrida. Tiene otra cosa el tiburón, que es que su carne es venenosa. Porque tiene mucha urea. Que tiene pis en la carne. Que tiene mucha urea para aguantar las altas temperaturas. Y entonces tú si te la comes, pues te da los mismos síntomas que una borrachera gigantesca. Como no has tenido tú en tu vida. Y incluso te puedes morir. Te puedes quedar en el sitio. Pero aún así, los islandeses deciden que es un manjar esto y que se lo van a comer. Y hacen un plato llamado jacal, que es como tiburón fermentado. Así, cortado en daditos. Y hacer el jacal este es un follón que flipas. Porque tienes que estar como 6 meses desecando el tiburón. Porque las cosas buenas se hacen esperar. Pero no en este caso. Porque el jacal al parecer sabe a amoniaco. Como cuando entras en el baño y tu gato acaba de hacer pis. Pues sabe así. Y de hecho hay un famoso cocinero. Que dijo que el jacal es de las cosas más infectas que ha comido en su vida. Pero bueno, oye chico, la gente se lo come. ¿Qué le vamos a hacer? Conclusión de este bicho. Pues en realidad el bicho tiene muchísimos motivos para estar mosqueado. Es ciego. Se mueve un kilómetro por hora. Vive en aguas ultra heladas. Vive 500 años de una vida de puro aburrimiento. Hay gente que lo caza para hacer un plato que sabe mal. Este tiburón tiene muchísimos motivos para estar mosqueado. Pero en realidad está ultra chill y contentísimo. Hey chicos, ¿queréis bajar a jugar? ¿Por qué? Porque está relajadísimo. Y lo que tienes que hacer tú es relajarte. Porque si te relajas vives más. Como este tiburón. Este tiburón me recuerda a una tabla a la deriva.